¡Gracias por ver el video! Como presidente, suspendió por un año a don José Ramón de la Morena por considerar que sus insultos contra el señor García eran excesivos. Junio de 1990. En la revista Tiempo, el periodista don José María García realiza la siguiente declaración. ¿Cómo son sus relaciones con la cadena SER? Entrañables. Con su director general, Eugenio Galdón, son excelentes. Lo que pasa es que llegó un muchachuelo que hace un programa a las 12 de la noche que intentó tirarme. Lo que no voy a permitir es que se metan contra García para que yo los lance. Yo no promociono a nadie. En aquella época, nadie seguía las polémicas de radio. Pero con aquella mención en prensa escrita, don José María García estaba haciendo público un enfrentamiento. El muchachuelo del que hablaba no podía ser otro que don José Ramón de la Morena. A los periodistas en este país le pagan 2.000 millones, no le están pagando. Le están comprando. A Osama García, si le tienes miedo, pues tienes que adorarle. Y solo le temen los que tienen mucho que temer porque tienen aún más que ocultar. Muchos son los periodistas deportivos que aseguran que el señor García tenía una dictadura en el sector de la información deportiva en España en los 90. Don José Ramón de la Morena denuncia que provocó su suspensión durante un año de la cadena SER. Don José Javier Santos, que le intentó echar de Radio España. Don Pedro Pablo Parrado, que consiguió echarle de la cadena Rato. Don Gevirares, que chantajeaba a los miembros del Giro para que no conectaran con su programa. Y don Gaspar Rosetti, por haber intentado boicotear su programa en Radio Voz. La Vuelta a España. Y llegó la Vuelta a España, que se quiere o no, pues era un terreno donde habíamos conseguido muchísimos éxitos. Y donde García había conseguido, pues Marceza, su trabajo y el del equipo, pues determinadas prebendas. Las prebendas que tuvo siempre en el periodismo porque se las ganó, no nos engañemos, ¿no? Entonces ahí hubo un desencuentro obligado, pues por algo tan elemental como que cada uno defendimos nuestro cocido, ¿no? Las prebendas que podía tener García no eran prebendas que nadie le otorgase, insisto, sino prebendas que se había ganado, pero se había ganado con el equipo. Entonces la Gresca, por decirlo así, que desembocó en efecto en cruce de acusaciones y demás, era que, bueno, pues él metía unas unidades móviles especiales que hacíamos en Antena 3 en los coches de los directores de equipos. Y, pues de ahí vino toda la historia. O sea, yo naturalmente quise reivindicar también para Antena 3 toda vez, primero que me consideraban el mismo derecho, segundo que creo que en el ciclismo era el equipo de deportes de Antena 3, además de García y con García, por supuesto, como referente, el que había conseguido todo aquel... ...de dominio, que una era el... Sí, 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 sí. Eso pasó, eso fue en el año 91, ¿eh? En el año 91. Allí García, de alguna forma, bueno, intentó ahí taparnos, cortarnos la cabeza. Él tenía mucha relación con la 11, porque en ese momento la 11 había comprado lo que era la Rato, y por una historia de caña, de caña y tal, pues nos... ...vamos, nos mandaron a la calle, ¿eh? Así García nos echó, vamos, así como suena. No, pero a mí no me has puesto a escondecido y yo lo he tenido aquí en vez de ir, ¿no? No tengo la renuncia que me son los jajones. Y es la última vez que me lo puedo decir, ¿eh? Don José Ramón de la Morena convirtió el hecho de arremeter contra el señor García en el símbolo de su programa, algo que no gustó a los entonces directivos de la cadena SER, don Jesús Polanco y don Eugenio Galdón. Cuando tú repites una mentira acaba por convertirse con una verdad, ¿no? Calderón dice que se había ido de televisión, dice Rupera García, cinco minutos antes que le echaran. Bueno, este es el tío que más mentiras da cuenta por su punto, miente como un bellaco. Primero, de televisión española no lo echaron cinco minutos antes que se echaran. Se fueron, ¿no? Se fue, lo echaron. ¿Y sabes por qué lo echaron? No, tengo... Porque llamó al gerente del Real Madrid, Antonio Calderón, le grabó una conversación privada... Me extraña, Quisiera. No, 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 le grabó una conversación privada sobre el traspaso de un jugador y luego, sin permiso de Calderón, emitió esa entrevista con una foto fija de Antonio Calderón. Sería un error. Un error, ¿no? Segundo error. Dice que lo echaron de la SER cinco minutos antes que lo echara. Mentira. Tomás Martín Blanco, en el libro de Lorenzo Díaz, explica que no se fue de aquí porque le enfrentaron a un ministro, sino porque se metió con el dueño de la casa y le pusieron la puta calderón. Yo me llamo un día Jesús Polaco. Jesús Polaco. Y me dice, Eugenia, es intolerable lo que está pasando en el programa, en el larguero. Super García dice que entra al vestuario porque paga. Y pasa al palco porque paga. Y ya estamos como que si la abuela fuma. ¿Ya? ¿No? Uy, pues mire, eso ya, eso ya... Caray, eso es ciencia ficción. No, que el hecho va a ser ciencia ficción. Que no, eso es, vamos, eso es película española de terror. José María García le había mandado una cinta a los escorocos. ¿Y qué es lo primero que dices de García? No me voy a repetir ahora, no me acuerdo, pero ni quiero acordarme. Me defendí como cuando a un niño le hacen daño y lo primero que hace es pegar una pata en la espinilla a un gigante. Una espiral tremenda, pero esa no es una guerra, no es una guerra con la de la morena, es una guerra empresarial donde la SER hace lo que tiene que hacer. Pero los tiempos cambian afortunadamente y también para García. En el Consejo Superior de Deportes, con el ministro al frente, se han dado cuenta, ya era hora, de que no es oro todo lo que reluce en torno al súper. Y él, García, también se ha dado cuenta de que las llamadas a los directores generales, que ahora critican lo que antes fomentaban para pedir cabezas radiofónicas, no son iguales que las llamadas ministeriales. La dictadura periodística sigue perdiendo terreno. José María García le había mandado una cinta a Jesús Porco. No esté a... A Jesús Porco. Ah, sí. No solo han insultado a José María García, sino que se han metido con su padre. Se le saca de antena durante un tiempo. Necesó Eugenio Galdón, que curiosamente hoy es el director general de la COPE, íntimo amigo de José María García Pérez. Eugenio Galdón pedía mayor transparencia en los negocios que tienen los empresarios de prensa en España. No dijo nombres, no se refirió a usted, pero yo no sé si le hacía alguna referencia a él. Sí, bueno, en España empresarios somos muy pocos. Pedro, Juan Antonio, empiezo por Antonio, Antonio Asencio. Guillermo Luca de Tena, Javier Bodo, yo. ¿Valió la pena? No lo sé, porque nos hemos dejado muchos pelos en la alambrera, y yo he sufrido, y seguramente él también. Él tenía una orden concreta, o él se había impuesto una orden. La SER había hecho absolutamente todo para acabar con García. Bueno, tu familia sufre, la suya sufre, amigos suyos sufren, amigos míos sufren, sobre todo compañeros también, ¿no? Fueron épocas malas. Pero sin embargo, un año después volví. A Galdón lo echaron, y volví. Eh, Diego Saramón de la Morena, eh... Prefiero no hablar. Ese siguiente de corazón parece ser la madre de todas las batallas. Fue cuando el entonces director general de la SER, Eugenio Galdón, deseaba echarme a la calle. Me quiso tirar a una piscina de tiburones. Muy metafórico, claro. No, no, sencillo. Le hice una entrevista a José Antonio Plaza. Al día siguiente, José María García me trituró la entrevista en su programa, y empezó a insultarme. Yo después expliqué en mi programa quién era Butano. Y... Que Galdón quería que pidiera perdón públicamente a García. Dije que lo pensaría. Me encerré en un despacho y lloré mucho. Cuando acabé, subí y le aseguré que no lo haría. Por dignidad. Mi despido se postuló hasta Navidad, y después, como regalo, alguien pidió que no me cortaran la cabeza. Y aquí estamos. Bueno, ¿y quién eres García? La gran decepción de los 90. Un personaje que tiene bajo su bota a todo el mundo del deporte, con el consentimiento del acobardado colectivo de periodistas. El trama de este país es que ha pasado de la dictadura de Franco a la de José María García. Tras ser restituido al frente del larguero de la SER, don José Ramón de la Morena comenzó a acercarse cada vez más en audiencia al señor García. ¿Y cómo es posible que dos medios de comunicación de un mismo país, con personas supuestamente bien formadas, conocedoras del fútbol, pueden opinar tan sumamente distinto de un hombre que para quien hace todo bien y para quien hace todo mal, haciendo siempre lo mismo? Que todo esto y todo este tinglao que hay detrás solamente es un tinglao de dinero. Y nada más que de dinero. He trabajado para ti tantos años, no me creía que estuviera escuchando a ese José Joaquín Brotón que luchó contra la dictadura de García.